Bienvenido al módulo de Producción y Recursos Digitales. En este módulo aprenderás a elaborar recursos digitales educativos a través de diversas herramientas. Al finalizar el siguiente módulo, los participantes tendrán la capacidad de crear recursos digitales educativos, haciendo uso de herramientas digitales para la virtualización de sus contenidos. El módulo se divide principalmente en dos partes, en los cuales trataremos diversas herramientas para el desarrollo de los mismos. El primer tema, infografías y presentaciones audiovisuales, nos permitirá utilizar diversas herramientas para crear infografías, carteles y presentaciones atractivas, utilizando diversas herramientas, tales como PictoChart y Canva y Google Slide Press y Genially. En la segunda parte, aprenderemos a construir y elaborar videotutoriales y podcasts, para los cuales tendremos en consideración las siguientes herramientas, ActivePresenter y MonoSnap para la producción de videotutoriales, y Audacity para el proceso de edición y grabación de los podcasts. El proceso de evaluación en este módulo basa principalmente en dos puntos. Evaluación teórica, en la cual podremos desarrollar un foro formativo y autoevaluaciones, y la evolución práctica, el cual es un producto académico entregable. Después de tener un panorama general acerca del curso, te invito a responder y reflexionar la siguiente pregunta. ¿Los recursos digitales que uso en las sesiones de aprendizaje son atractivos para mis estudiantes y fomentan su interés? Con esto les damos la bienvenida a este módulo de producción de recursos digitales. 47 Éxilo 32